Hola, hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal No sé cuándo vaya a subir realmente este video Porque hoy domingo que estoy grabando lo tengo planeado subir otro Como todos los domingos, días normales en mi canal de subir video Pero, como pudieron ver en el título, el tema que les voy a hablar es un tema de actualidad Yo la verdad no quería tocar este tema en mi canal Porque mi canal es un canal solamente de belleza, de cuidado de la piel, de cuidado del cabello Pero siento que esto ya me ha tocado mucho más de cerca Y básicamente también porque siento que es una forma mejor de explicarles Qué está pasando en donde yo vivo, que es en Alemania También para que mi propia familia que está en Colombia, que estamos mucho más alejados Pues sepan realmente de mi boca, cómo me está afectando esto en mi entorno y en mi familia Y bueno, también estuve hablando con otras personas que viven aquí en Alemania Estuve hablando también con mi prima Claudia Glamurosa, de su canal Glamurosa by Clau No sé, ella creo que también tiene pensado subir un video sobre su expectativa sobre este tema Que también sería muy interesante que si ella sube ese video ustedes lo vieran Porque nosotros por ejemplo vivimos en ciudades diferentes, más bien en regiones diferentes de Alemania Yo personalmente vivo en Hessen, que es más o menos en el centro de Alemania Y ella vive en Nordrhein-Westfalen, que es más tirando al norte de Alemania Entonces, mis amores, yo por qué quise tocar este tema Ya ustedes probablemente estarán llenos de temas de la prevención, de los casos y todo eso Yo realmente les quiero hablar un poquito más en base de qué es ese virus Por qué tenemos tanto miedo de él Y qué está pasando realmente aquí en Alemania, por ejemplo, que es donde yo vivo Yo, para hacer un paréntesis, trabajo en el área de salud Yo trabajo en una praxis odontológica o en una clínica odontológica Entonces, sé de primera mano que hay que estar siempre cuidándose Nosotros en el trabajo que yo hago, todos los días uso tapabocas Todos los días uso guantes y los tengo que cambiar constantemente ¿Por qué? Porque en el área de trabajo que yo estoy Siempre estoy expuesta a no solo esta enfermedad que ahora está Sino que estoy expuesta a hepatitis, al SIDA o virus del papiloma humano Estoy expuesta a un sinfín de cosas y también a la influencia Que es una gripa que da todos los años en Alemania Y todos los países que tienen estaciones todos los años Por las épocas de invierno, de otoño, de invierno Dan este tipo de gripas bastante, bastante fuertes También las alergias que vienen en primavera y verano Mi esposo, por ejemplo, ya está sufriendo de alergia al pobre Y es un tema bastante común en el área donde yo estoy En el área que yo trabajo Y me ha afectado, o nos está afectando en el sitio donde yo trabajo bastante Porque ya hay escasez de guantes No tanto de guantes, pero sí de moonshot, se les dice en alemán Tapabocas Porque la gente se ha vuelto un poco loca Por decirlo entre paréntesis, obviamente, ¿no? Pero tienen mucho miedo y han empezado a comprar en exageraciones Tapabocas, líquidos para desinfectar las manos Desinfectante de manos y todo eso Yo las cosas, por lo menos en mi casa, las tengo Porque yo soy una friki de la limpieza Yo siempre tengo en mi baño mi jabón Que es con una... o sea, que no toca Sino que es con un dispensador automático También tengo muchas cremas No solo cremas, tengo desinfectante de manos En mis bolsos de esos chiquitos Porque sí, cuando tú aprendes cosas O aprendes cómo vienen los virus Cómo están las bacterias en todo el ambiente Pues obviamente tienes a tener un poco más de prevención, ¿no? Pero mis amores, ¿qué es este virus? ¿De dónde viene este virus? ¿Por qué la gente se está volviendo tan, tan... No, si no, pero ¿por qué tienen tanto miedo? Bueno, este virus o como se llama el coronavirus O se los voy a leer directamente COVID-19 Así, ese es como el acorte que hicieron a este virus ¿Dónde se originó? Este no es el primer virus del coronavirus Por decirlo así Pero es como que el que más está afectando Ya han habido otras cepas de ese virus Creo que fue el primero en el 2012 Que fue un virus que también afectaba a las vías respiratorias Y este virus se dice Lo voy a leer textualmente Según virologos El coronavirus son una familia grande de virus O sea, no es un solo Es varios virus Entre los cuales hay algunos que causan enfermedades en personas Y que otros causan enfermedades en los animales Como camellos, murciélagos y gatos Este último, el murciélago Se cree que ha sido el causante De este coronavirus Que se detectó primeramente en la ciudad de Wuhan Si no estoy diciéndolo mal En China hace aproximadamente unos meses Porque como ya todos sabemos Creo que si estás viendo este video Sabes de dónde proviene este virus Este virus se creó O en los primeros casos se dieron en esta ciudad En un supermercado Como en un mercadillo Donde venden animales Para el consumo humano Animales que probablemente tú ni yo comeríamos Pero que en esas zonas de China Están acostumbrados a comer ese tipo de animales ¿Qué pasa? Cuando consumimos ciertos tipos de animales Sabemos que estamos expuestos A tener las enfermedades O a que esos animales nos transmitan ciertas enfermedades Que digamos de humano a humano En un ambiente normal No nos transmitiríamos Ustedes saben Nosotros tenemos algunas enfermedades Que los animales no presentan Y los animales tienen algunas enfermedades Que nosotros no presentamos Entonces este es Digamos en un grosso modo De dónde proviene el virus Y todo eso ¿Cómo es que se ha propagado este virus? ¿Cómo se propaga el virus? El virus se propaga básicamente Contacto a contacto Persona a persona Y ahí es donde viene el tema de los tapabocas Porque mucha gente Pues así El virus se contagia Cuando tú estás en contacto Con la persona que tiene ese virus Ya sea que esa persona tosa Y ustedes saben Cuando tosemos Salen todos esos virus al ambiente Y se pegan A la siguiente víctima Por decirlo de alguna manera A la siguiente persona O si esa persona ha tocado algo Y nosotros tocamos eso ¿Por qué? Porque todos estos virus Los van dejando en ciertas zonas Que la persona infectada ha tocado Entonces esto también Es una forma de propagarse el virus Y por eso este virus ha sido Tan, tan, tan determinante O más bien tan problemático En cuanto a la propagación Porque es muy fácil contagiarse del virus Es muy cierto Es muy fácil contagiarse Pero Vamos a la siguiente parte Mis amores El tapabocas No funciona Si tú no estás enfermo El tapabocas solo funciona Si tú eres una persona Que ya tiene el virus ¿Para qué? Para que si tú tosas No mandes esos virus al ambiente Y no vayas a contagiar a la persona Que esté cerca de ti Eso es el uso del tapabocas El uso de los guantes Si ya es otra cosa Porque si eres un poco más higiénico Y todo Digamos usar guantes Te podría proteger un poco Pero sin embargo La forma actual Que protege más Es siempre desinfectar Todas las zonas Donde tú estás Y también Desinfectarte las manos Lavarte las manos Por lo menos unos 20 minutos Si te las puedes lavar hasta aquí Sería mucho mejor Y a desinfectártelas un poco Con antibacterial Y eso Pero lo más importante Es lavarse las manos Hasta ahora no hay ninguna vacuna Contra este virus Solamente hay prevenciones Entonces Aquí en Alemania Ya van más o menos A lo que leí ahora Unos 800 casos Hasta ahora no se han reportado muertos Gracias a Dios Pero sí Por ejemplo En países como Italia Que fue el país europeo Donde se propagó Más rápidamente este virus Ya van 200 muertos Y más de 2000 Me parece Infectados con el virus Estos son las cifras oficiales Porque obviamente No todo el mundo Lo que se escucha Personas Y yo por ejemplo Que trabajo en un sitio En donde estoy siempre En contacto con gente Mucha gente Le da miedo Ir al médico Por una simple gripa No todos Porque aquí en Alemania Son un poco kikis Con eso Y estas alemanes Siempre están yendo al médico Así tengan un dolor En una pestaña Entonces Pero debido a eso Debido a este A este pánico Que ha causado este virus Pues la gente No está yendo Al médico Y es tanto así ¿Por qué? Porque es que Ahora mismo Se han juntado Este virus Que les digo El de la influencia Perdón La gripa de influenza En la época Que ahora está dando Este virus Entonces algunas personas Simplemente tienen Una gripa normal Pero les da miedo Que las pongan en cuarentena Que tengan que quedarse En su casa Que no puedan salir Que no puedan hacer Su vida normal Muchos por ejemplo Se acercan las vacaciones De Semana Santa O Austin Ferien Y muchos tienen miedo De no poder viajar Yo soy una de esas Yo tengo vacaciones Prontamente Y pues Eso también está afectando Entonces Eso es en cuanto A lo que pueden hacer Para prevenir De este virus Entonces Lo segundo O lo tercero No sé por qué punto vaya No entren en pánico Simplemente Mantengan su Su higiene En el sitio En el sitio En el sitio Por ejemplo Siempre después de cada Todo 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 Se desinfecta Normalmente Pero aparte Ahora es mejor Si por ejemplo Tú estás Vas a entrar a un sitio Que tú no conoces Siempre usa el codo Para abrir y cerrar Los sitios No uses tus manos Directamente En los trenes Que es uno Uno como dicen De los hervideros De virus y bacterias Más grande que tenemos ¿Por qué? Porque son cosas Donde van entrando gente Saliendo Entrando y saliendo No tocar las cosas Los botones Directamente Con las manos Y si lo haces Directamente Desinfectate Pero Lo más importante Es lavarse Siempre Las manos ¿Qué ha pasado Ahora? Han empezado A cancelar Vuelos También Han puesto Restricciones A personas Que viven En países Europeos Sobre todo En Italia Se les está Haciendo Test Si van a sitios Por ejemplo Ahora mismo El país Que ha Restringido El vuelo Para personas Que vienen De Alemania Es Israel No sé Si algún otro Ya se le haya sumado Pero hasta ahora Solo Israel Pero aquí En Alemania También ha habido Restricciones Por ejemplo Lufthansa Que es la aerolínea Nacional Ha Cancelado Aproximamente Un 50% De sus vuelos Y bueno Los vuelos Que van a China A Irán A Corea del Sur Creo que Japón También ya han sido Cancelados O sea que no están Viajando Directamente Desde allí Para que pues Para prevenir Que el contagio Sea aún mayor Los síntomas Que presenta una persona Y si tú sientes Que esos síntomas Los tienes Y te quieres ir A hacer un chequeo Los síntomas son En alemán Kopfschmerzen Fiebre Es que lo estoy pensando En alemán y en español Fiebre Dolor de cabeza Dolor en la garganta Y problemas Para respirar Porque este virus Afecta las vías respiratorias Afecta nuestros pulmones Y las personas Más propensas A morir Por este virus Es personas Que hayan tenido Por ejemplo O que tengan En este momento Problemas respiratorios Ya sea no sé Asma Bronquitis Un problema Un problema Con sus bronquios Con todo esto De las vías respiratorias Bastante fuertes Entonces Esas personas Son las que tienen Que tener más cuidado De no No estar en contacto Con tanta gente Y digo Con cualquier persona Porque no sabemos En este momento Quienes ya tengan La enfermedad Y quienes no ¿Por qué? Porque para algunos La enfermedad Los síntomas Se exponen de una vez O sea La persona muestra Síntomas Y en algunos casos No Entonces O en algunos casos Las personas muestran Síntomas después En algunos casos Se muestra Por ejemplo En la pranesis Hay pacientes Que llegan Y comentan Que tienen No sé Que han tenido fiebre Pero esta fiebre Puede ser Simplemente una gripa O también Personas que han llegado De viajes No sé De Corea O de sitios Así En Asia La cosa Es prevenirse Entonces Lo más importante Es no entrar En pánico Lo más Lo otro Más importante Es no Vayan A los supermercados Y hagan un revólulo No se lleven Toda la comida Por favor Que los demás También queremos comprar Porque hay personas Que han tomado Esto un poquito Más de En el extremo Hay muchos Memes Y fake Pero hay personas Y lo he visto En los supermercados Personas que compran No sé Por lo menos 20 50 Latas de atún Cosas así Por el estilo Y cosas que no Vienen del comercio De China Y los supermercados Están trabajando Normalmente Vuelven y suministran Si tengan mucho cuidado Por ejemplo Las frutas Las verduras Que compran De los supermercados Lavenlas aún Mucho mejor Hay algunos productos Que desinfectan Las frutas Y las verduras Eso ya es otro tema Pero Ustedes lo pueden utilizar Si lo ven necesario O simplemente Pelen siempre Todo el tomate Yo no estoy acostumbrada Por ejemplo A pelar el tomate Porque me gusta Así simplemente Lavo bien Pero ahora Tomo la precaución De lavarlo muy bien Y pelarlo Para poder consumirlo Porque a veces Pues no sabemos Qué tan fuerte O qué tan resistente Es el virus Y cuánto tiempo Normalmente El virus No dura en superficies No biológicas Tanto tiempo Eso ahora mismo Está todo en investigación Entonces no hay Como que La verdad exacta Hay unos que dicen Que dura siete días Hay unos que dicen Que dura siete horas O algunas horas Entonces eso todavía Está en investigaciones Como le digo Esa clase de coronavirus Es muy nueva Y bueno Pues tenemos que darle tiempo A los investigadores A los expertos A los virologos Ay no sé cómo se dice Virologos Pues de hacer su trabajo Y que prontamente Pues ellos puedan No sé Ya sea que sea una vacuna O un tratamiento O lo que sea Y si mis amores Eso es más que nada Lo que les quería comentar Hasta ahora Por lo menos En mi entorno En la ciudad Yo vivo Todavía no se ha dado Ningún caso Gracias a Dios Pero yo vivo Cerca de Frankfurt Y Frankfurt Es el aeropuerto De Frankfurt Es el aeropuerto Principal en Alemania Ahí también han tenido Por ejemplo De hecho hoy estuve allí Y si se veía Un poco La disminución En los pasajeros Para hacer un domingo Son cositas Que si se notan He salido Por ejemplo El viernes A la ciudad Y vi Por ejemplo El teca más Que siempre está lleno Y yo siempre les hago Vido sobre ese tema Sobre ese El teca más Estaba Estaba súper vacío Y si No tengan miedo No No Tengan Ese Como dice Se pánicos Pero si cuídense Tengan precaución Lávense siempre Las manos Por favor Lo más importante Lavarnos las manos Y Desinfectar Todo lo que podamos Desinfectar Usen Por ejemplo Yo Yo siempre llevo Este tipo De toallitas Pero esto Lo hago Normalmente O sea No es por el viernes Que siempre lo hago Siempre me gusta Desinfectar Todo Pero si no tienen Digamos nada Al menos Algo así Que ustedes Puedan desinfectarse Las manos Si no están En su casa Si no pueden En el momento Lavarse las manos Entonces Mis amores Esa ha sido La información Desde Alemania Vean otros videos De otras personas Porque pues Todos tenemos Diferentes opiniones Y sobre todo Diferentes experiencias Yo te los comento Desde mi expectativa Desde como me ven También lo personal Y en lo laboral Pero si Aquí me despido Ya van 16 minutos Les mando Un beso gigante Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Cheers Cheers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!